Cordial saludo, bendiciones de Dios para todos ustedes. Mi nombre es Francisco Javier Barón Mercado, conocido a nivel nacional como El Periodista Soy Yo, el joven que a través de Caracol Noticias gestionó la antena Claro que está en José Manuel de Altamira. Soy auxiliar en psicología y hoy quiero mostrarle un emprendimiento aquí en José Manuel de Altamira, restaurante Donde Andrea. Espero que le guste este video y bueno, mostrándole los emprendimientos de José Manuel de Altamira. Bendiciones. Hola seguidores, bendiciones de Dios para todos ustedes. Quería mostrarle este emprendimiento en José Manuel de Altamira, restaurante Andrea, que le ofrece desayuno, almuerzo, sopas con arroz, domicilios, al teléfono 310-333-89-58. En restaurante Donde Andrea se le venden empanadas, como pueden ver, se le venden papas, se le venden lo que es patacones, se le vende saduras con chicharrón, carne chuleta y bueno, también se le vende tintico para en la mañana beber café. Este restaurante Donde Andrea, como pueden ver, restaurante Donde Andrea, aquí en José Manuel de Altamira, San Bernardo del Viento. Este es un emprendimiento que quería hacerle este video para que vean cómo son los emprendimientos en José Manuel de Altamira. Bueno, la ubicación de restaurante Donde Andrea queda en la Plaza de las Motos, aquí en José Manuel de Altamira, San Bernardo del Viento, Córdoba, al lado de frutas y verduras, la legumbrería y droguería Globe, restaurante Donde Andrea. Se los recomiendo y vengan a visitar.